Hola amigos de TechCetera, soy Felipe Riscano y hoy estamos con Vivian Hernández. Ella se va a presentar y nos va a contar qué hace en Wix. Hola, buenas a mí. Yo soy Vivian Hernández, trabajo para Wix. Yo dirijo Relaciones Públicas y Comunicaciones para Latinoamérica y pues estoy encantada de poder hablar con todos ustedes. Ah bueno, cuéntanos un poco qué es Wix. Pues mira, Wix es una plataforma de diseño web y usted puede crear tu propia página web en una manera sencilla y con total libertad. No necesitas saber cómo, código ni diseñar y es lo más chévere en cuestión de esto porque usamos el modelo de drag and drop, cual es bastante intuitivo y te presenta amplias colecciones de plantillas profesionales. Usted puede crear una página web en minutos y también, si usted ya sabe cómo diseñar, usted puede usar uno de sus productos como Colt y puedes ingerir un poquito de código allí y crear aplicaciones web en horas en vez de que semanas o meses. Después cortas bastante el tiempo. Ok, cuando hablas de aplicaciones web, ¿eso quiere decir que yo las puedo usar no solo en el computador sino también en el celular y demás? Sí, claro. Después todo lo que nosotros hacemos no es solo para el computador sino también para el móvil y ya cuando usted crea una página web con Wix para el computador, eso ya lo estamos creando en forma móvil y usted también puede crear aplicaciones con que, digamos, una persona crea una aplicación para poder abrir el parqueadero todo a base de una página web. Después es bastante chévere poder utilizar esto y ver las diferentes maneras que usted puede usar tu página web para trabajar para ti mismo. Ok, bueno, una pregunta un poco técnica, ¿cierto? Y es, ¿cuándo tú dices una aplicación es que yo la encapsulo, la estalo en el celular o es una aplicación de estas híbridas que yo simplemente consulto desde la web en mi celular? No, usted puede crear tu propia aplicación. Después nosotros tenemos el Wix App y allí puedes crear tu propia aplicación para tu página web que usted ya tiene, si también usted puede, o puedes también, tenemos una tienda online, una aplicación donde si usted quiere, usted también puede entrar, es como un centro comercial y nuestros usuarios pueden entrar allí y usted puede también, esto te ayuda en cuestión de mercadeo, a tener más clientes y conocer a personas distintas. Ok, bueno, ¿y los costos? ¿Cuánto vale? ¿Cómo se hace? ¿Siempre es gratis o hay paquetes? No, después, no, es, hay paquetes. Después usted puede empezar, es gratis, no tenemos nadie que trabaja en ventas aquí y usted decide cuando usted quiere registrarte premium. Una vez que usted tenga una página web premium, usted puede tener tu propio dominio. Después, en vez de www.wix.com-vivianhernandez, puede ser vivianhernandez.com. Igual, si usted tiene una tienda de comercio, típicamente usted va a querer tener una página premium porque eso también te da acceso a varias aplicaciones y a productos que nosotros tenemos que son más avanzados para ellos. Ok, eso quiere decir que yo puedo tener URLs amigables, o sea, no tengo que, porque en el pasado cuando se pensaba en Wix eran unas rutas larguísimas donde había muchos signos y cosas, entonces para hacer marketing era muy complicado. ¿Ahora yo puedo tener mi propio dominio y redireccionarlo? Sí, claro. Ok, bueno, eso está buenísimo. ¿Y cómo es la entrada a Wix y también cómo es la salida? Porque mucha gente se preocupa, bueno, si yo uso Wix y crezco, y por ejemplo ya tengo una demanda de servicios un poco más grande a la que Wix me puede ofrecer, ¿cómo me salgo? Entonces me gustaría que me hables de las dos cosas. Listo. Pues no hay ninguna razón para salirse de Wix, especialmente con COD, pero para entrar a Wix simplemente tienes que entrar a Wix.com y allí te inscribes con tu correo electrónico. De paso usted puede crear una página web y depende si usted sabe un poquito de diseño y código también. Tenemos el producto Wix ADI, Inteligencia Artificial de Diseño. Y si usted no tiene tiempo para crear una página web, simplemente incluyes dónde queda tu negocio, si tienes cualquier redes sociales que están, los vas allí, y crea una página web a base de un cuestionario que tenemos. Y así se puede cambiar el contenido y ayuda a mucha gente que no tiene el tiempo ni los recursos para enfocarse en esta página web que ellos necesitan para su negocio. Después tenemos nuestro editor, que es súper fácil para usar. Si mi papá de 82 años lo puede usar, yo creo que cualquier persona. Y él tiene una fundadora más como cuestión de decoración de cualquier cosa. Y allí es a base de drag and drop. Después es tipo Photoshop, donde usted es muy visual y usted puede crear una página web en minutos. Y nosotros ofrecemos cientos de diferentes plantillas que ya están diseñadas para mecánicos, bancos, lo que sea. Después allí usted puede decidir y a lo que te guste, y modificarlo como quieras. Si usas Wix Code y sabes un poquito de HTML, usted puede escribir una línea de code y eso cambia, puede tener una página web avanzada. Lo que mucha gente está buscando, especialmente ya cuando una compañía crece y ellos necesitan vasos de data o necesitan crear funciones súper avanzadas. Pues, si usted quiere salirte de Wix y no ofrecemos lo que es necesario para vos, simplemente cancelas tu plan y usted llevas el dominio a otro lugar. Y es fácil, usted le pides a, si usted está usando un proveedor como Godad o lo que sea, usted les pides a ellos que promuevan la otra plataforma que estás usando o si usted la vas a diseñar, ti mismo vas a tener que empezar de nuevo porque nosotros somos una plataforma cerrada. O sea, no puedo exportar HTML. No lo puedes exportar, no. Ok, ok. Bueno, otra de las cosas que me gustaría saber desde el punto de vista de negocios web, ¿qué tipo de estadísticas puedo tener al usar Wix? Pues nosotros, mira, nosotros tenemos Google Analytics, después también tenemos la cuestión de email marketing y con el producto de Shoutout, que es nuestro producto de email marketing, usted puede ver cuánta gente está abriendo esos emails, cuánto tiempo se quedan allí, también en qué están cliqueando y eso te ayuda. Igualmente, usted puede ver si es en cuestión de ventas de comercio, de dónde están viniendo tus, la clientela, cuánto están comprando, la cantidad, a qué horas y eso te ayuda también a modificar la página web, cual es bastante necesario mantenerla. Ya, digamos, yo tengo un usuario que está basado en Miami y él tiene bastante clientela aquí en los Estados Unidos, pero él empezó a notar que tenía clientela entero y empezó a cambiar pues la dirección de la página web y esto fue todo a base de viendo el tráfico que está ingresando a su página web y lo que nosotros ofrecemos en cuestión de analítica. Ok. ¿Qué tan fácil es cambiar de formato una vez ya elegido uno? Súper fácil. Usted puede centrar y cambiarlo cuanto usted quieras y usted, cuando usted decides a publicarlo, lo puedes hacer. Incluso, si a ti te gustó un diseño que tenías antemano, fácilmente puedes regresar porque allí tenemos todo el tiempo estampado de cada cambio que has hecho y cuando has guardado pues esa versión. Y nosotros notamos que mucha gente hacen varios cambios, miles de cambios y dicen, no, pues nos encantó la versión de la semana pasada y regresan allí. Ok. ¿Es factible tener, por ejemplo, sitios de prueba en Wix? O sea, tengo el de producción, tengo el de prueba para ir haciendo ajustes y ver cómo se va a reflejar. Sí, claro. Sí, claro. Usted puede. Y también lo puedes compartir con amistades o con la persona que sea necesaria. Simplemente les envías la página web y allí. Ok. Cuéntanos un poco sobre los planes. ¿Cuánto valen? ¿Qué tipo de ventajas tienen? Y demás. Después tenemos varios planes. Tenemos el plan gratuito que cualquier persona puede usar y tenemos compañías grandes, tenemos librerías, restaurantes que usan nuestro plan gratuito. Incluso después tenemos varios planes que empiezan que son súper económicos y es mensual y después desarrollan más costosos. Si usted quiere servicio de VIP de apoyo y tenemos un call center allí, tienes tienes un representante que pueda hablar contigo entre las horas de seis de la mañana hasta las ocho de la noche y ellos están a tu disposición. Incluso después este es el más costoso. Pero la mayoría de la gente no necesitan eso. Ellos no necesitan estar llamando cada rato y puedes tener con tu propio dominio también con bastante después también puedes tener para comercio y incluye ¿Qué implica este de comercio precisamente? Después comercio implica poder vender productos. Después cuántos productos usted puede vender en tu tienda y no solo va a ser cinco productos sino va a ser digamos tienes miles de productos que estás vendiendo también para poder traducir a tu página web usted tiene eso ya listo para vender en diferentes en diferentes países y también tener acceso de proveedores en los Estados Unidos sería USPS si estás vendiendo aquí si estás vendiendo en el Reino Unido también puedes usar varios de nuestros de nuestros proveedores de nuestros proveedores disculpa estaba pensando en mis cosas ahorita y ellos allí están listos para tu disposición y también usted tiene nosotros no creamos un cap de cuánto de cuánto tráfico usted puede tener en tu página web después si usted quiere tener varios videos fotos como estamos a base de la nube eso no va a hacer que tu página web sea más lenta de lo que típicamente sería ok ¿cuántos niveles de profundidad puedo tener yo? o sea porque generalmente se tiene el home que es el primer nivel después las páginas secundarias ¿no importan los niveles? no importan los niveles especialmente con Vixcode ahora puedes tener cuántos niveles quieras aunque mucha gente quieren crear distintos niveles pero a la misma vez siempre cuando estás haciendo eso tienes que pensar en SEO cómo eso va a cambiar también y tienes que recrear el SEO para cada página ok bueno y última pregunta algo que está súper en boga ahorita y que a todo el mundo le preocupa ¿qué tipo de seguridad tienen las páginas de Vix? buena pregunta después por eso es que somos una compañía en Israel y ya sabemos que en Israel tiene uno de los mejores equipos de seguridad y aquí en Vix lo que usted tiene es la seguridad de una empresa grande para los proveedores para nuestros clientes y es magnífico después usted tiene a gente trabajando 24-7 allí para vos para que usted sepas que toda la información que usted tengas de tus clientes de los consumidores esté seguro y cualquier problema que usted tengas también usted tiene a un representante allí mismo para poder ayudarte perfecto muchísimas gracias Vivian gracias por todo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.